Paisano, si usted no tiene Armonía y sentimiento No puede cantar bonito Por mucho que haga el intento Eso de cantar bonito viene desde el nacimiento Herencia que va en la sangre y repercute en el pecho Y al entonar su canción se convierte en un lamento Lamento que va trochando por caminos y desiertos Lastimando corazones que viven del sufrimiento Porque hay penas que se mueren pero otras quedan adentro Y al entonar su canción se mueren pero otras quedan adentro Amigo usted que no sufre Penas ni remordimientos Quiero pedirte un favor Cosa que te lo agradezco Si tú puedes ayudarme Dame siquiera un consejo A ver si puedo olvidar el amor Que en tanto tiempo No lo he podido borrar de mi mente Ni un momento Por donde quiera que ando Me persigue tus recuerdos El amor es un encanto Cuando invade por completo El ser se vuelve sonábulo Y para él todo es tormento El amor es un cerro Gracias.